Yeah, es el 2021 perros, nada detiene a la desobediencia, es la Mexamafia, es el sindicato Mexjam de Elite, haciendo esta canción, en colaboración, yeah ¿Quién nos va a parar? Nadie nos va a alcanzar, somos la Mexam, no se vaya a equivocar, si vengo de abajo y vengo a representar, esta es mi vida y no la voy a cambiar ¿Quién nos va a parar? Nadie nos va a alcanzar, somos la Mexam, no se vaya a equivocar, si vengo de abajo y vengo a representar, esta es mi vida y no la voy a cambiar Hago una cruz en la punta de la munición, cada verso que mi crew dispare es agresión, sobre es la misión, homies aquí no hay agüite, solo alfas en la vanguardia es la Mexjam de Elite Compite, Mexamafia será el verdugo, espera que decapita a quien se cree traer el jugo, no podrás quitarte el yugo, reza Belcebu, yo al chile soy un vato bien placoso como Balú Somos un grupo de raperos, somos un grupo de choques, certeros, violentos, mexicanos simones, la pinche Mexamafia poniendo el aporte Soy el pinche Balú, usted ya me conoce, Mexiam de Elite, mi hijo déjese venir, vengo con el escuadrón dispuestos para morir Somos puro loco, dañado del cerebro, es el intruso, el churro ciñero, con todo el sindicato de la Mexiam Un saludo a mi raza del distrito funeral, andamos haciendo ambiente por toda la capital, represento y tapa locos por si le quiere escalar ¿Quién nos va a parar? Nadie nos va a alcanzar, somos la Mexjam, no se vaya a equivocar, si vengo de abajo y vengo a representar, esta es mi vida y no la voy a cambiar ¿Quién nos va a parar? Nadie nos va a alcanzar, somos la Mexjam, no se vaya a equivocar, si vengo de abajo y vengo a representar, esta es mi vida y no la voy a cambiar Atrás de la raya culeros, que voy a empezar a chambear, vengo con toda la banda, nada te puede salvar, ni poniéndote a rezar Vas a poder evitar, que la Mexamafia, vuelva al lugar donde tiene que estar, junto al sindicato, elite de la Mexjam A todos los pinches modistas, venimos a eliminar, escucha este pinche rap, como retumba el boomback Me convierto en Tupac en corto, comienzo a disparar, tanta mierda lirical, creando adicción como si fuera cristal De manera tan letal, el estilo más brutal, con puro pinche psycho, me toca colaborar, balú, intruso y churros, locos hasta el final ¿Quién nos va a parar? Nadie nos va a alcanzar, somos la Mexjam, no se vaya a equivocar, si vengo de abajo Y vengo a representar, esta es mi vida y no la voy a cambiar ¿Quién nos va a parar? Nadie nos va a alcanzar, somos la Mexjam, no se vaya a equivocar Si vengo de abajo y vengo a representar, esta es mi vida y no la voy a cambiar Uno, dos, tres, aquí vamos otra vez, que quieren imitarnos, chale como crees No se la saben, esto va a crecer, a muchos hasta el culo, siento les bardé Me chanelité, nada lo detiene, somos esos que ya nadie entretiene Jódanse enemigas, vamos para arriba, como la espuma en una chela mal servida Que tiran envidia, miren a la cima, porque para allá va nuestra vida Piénselo dos veces antes de hablar, porque ni un round van a aguantar Sobre la idea, la vamos a pegar, así que fucking haters, nos vamos a callar Somos los soldados, andamos alterados, al que nos respete, con gusto lo bajamos ¿Quién nos va a parar? Nadie nos va a alcanzar Somos la Mexjam, no se vaya a equivocar Si vengo de abajo y vengo a representar, esta es mi vida y no la voy a cambiar ¿Quién nos va a parar? Nadie nos va a alcanzar Somos la Mexjam, no se vaya a equivocar Si vengo de abajo y vengo a representar, esta es mi vida y no la voy a cambiar ¡Suscríbete al canal!